Abrazate de mí Para sentir que estás aquí Dame la dicha de saber Que soy el dueño del cariño que hay en ti Abrazate de mí Hazme feliz con la verdad Tus besos pueden convertir Eterno sueño en amorosa realidad Te explicaré por qué ha venido Esa demostración Es para ti mi amor Seré el único habitante De tu corazón Abrazate de mí Estoy deseando tu querer Te necesito en mí vivir Como la noche necesita amanecer Te explicaré por qué ha venido Esa demostración Es para ti mi amor Seré el único habitante De tu corazón Abrazate de mí Abrazate de mí Estoy deseando tu querer Te necesito en mí vivir Como la noche necesita amanecer Te necesito en mí Te necesito en mí